La mano al palo que están llamando, ¿eh? ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Vamos, nuestro becone! Andadito, hasta los dos fuertes y pendiente a lo que se manda a las dos vueltas, ¿sabes? ¡Dos por igual, valiente! ¡Fuerte! ¡Dos por igual! ¡Cien! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos, manos! ¡Vamos, derecha! ¡Goop! Gracias por ver el video.